Toda criatura se postre ante ti Majestuoso y fuerte, lleno de poder Todas las naciones volverán a ti Tú eres el temible, el Dios de Israel Los montes descenderán y los mares rugirán Cuando vengas con poder, todo se posará Toda criatura se postre ante ti Majestuoso y fuerte, lleno de poder Todas las naciones volverán a ti Tú eres el temible, el Dios de Israel Los montes descenderán y los mares rugirán Cuando vengas con poder, todo se posará Los montes descenderán y los mares rugirán Cuando vengas con poder, todo se posará Tú eres el temible, el Dios de Israel Tú eres el temible, el Dios de Israel Tú eres el temible, el Dios de Israel Tu nombre es el temible, el Dios de Israel Y toda rubilla ante ti se doy Cuando vengas con poder, todo se posará Los hombres descenderán y los pares reunirán Cuando vengas con poder, todo se posará Cuando vengas mi Jesús, todo se posará Cuando vengas mi Jesús, todo se posará Cuando vengas mi Jesús